Por hablar sin antes reflexionar ¿Por qué tan blanco Fernan, güey? ¿Por qué tan blanco Fernan, güey? ¿Te prestaría atención? ¿Pueden pintarlo así? Es como un acto de racismo, ¿no? Así, chav, ¿qué pasó? Chav, ¿de qué? ¿Quién es? ¿Quién es, culiado? ¿Le falta el ojo así como azul, culiado? ¿Aló?